Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, vamos a rezarle una Ave María a la Virgen, para que ella nos acompañe y nos siga acompañando en este recorrido maravilloso a través del Evangelio de San Mateo. Vamos entonces a ver papás, mamás, jóvenes, niños, todos, quien quiera que sea usted, hermano o hermana, digámosle a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, amigos, si continuamos con el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, y allí en los versos 23 y siguientes, nos cuenta, nos dice Jesús, nos habla sobre el reino de los cielos, sobre un rey que decidió arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar el dinero. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía, le perdonó la deuda. Y amigos, si seguimos leyendo allí, en el capítulo 18, que usted va a continuar leyendo para orarlo, este hombre dice que al salir, este al quien le perdonaron diez mil monedas de oro. Al salir, se encontró con otro que le debía cien y lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, ¡Págame lo que me debes! Y el compañero se echó a los pies y le rogaba a este hombre, a este que le acababan de perdonar diez mil monedas de oro. Este, otro amigo, le decía, dame un tiempito y yo te lo pagaré. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Amigos oyentes, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 23 y siguientes. Amigos, la enseñanza, y a mí me ha cuestionado mucho esta palabra, en mi vida personal. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? A usted, a mí. Y cuando alguien nos hace algo, no le queremos perdonar. Eso no lo perdono yo. Hasta que me muera, no le voy a perdonar. Amigo, amiga, ¿cuándo, cuándo Dios dice de alguno de nosotros que no nos perdona? Qué importante, amigos. Una vez me puse a hacer una lista con este Evangelio de las veces que Dios me había perdonado. ¿Y saben qué? Se me quitaron las ganas de reclamar, de no perdonar. Entonces, amigos, la palabra de Dios es para orarla. Qué importante que usted, que yo, también, amigos. Para mí es nueva. Hoy, tomemos esta palabra del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. A ver, ¿cuándo me le he postrado yo a Dios a pedirle que me perdone? ¿Cuánto me ha perdonado? ¿Y quién ahora puede que no me esté pidiendo perdón? Pero entonces, ¿quién ahora necesita que yo le perdone, que yo le disculpe? Y a lo mejor no lo quiero hacer. Amigos, es importante. El perdón nos ayuda a sanar también. Amén. Bueno, amigos, continuamos. Capítulo 19 de San Mateo. Solamente unos versos. El famoso joven rico. Eso lo hemos oído bastante nosotros, amigos. Ese muchacho que se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús, contento, le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre, a la madre, amar al prójimo como a sí mismo. Y el joven le dijo, todo esto yo ya lo he cumplido. Y fue cuando Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y después que hagas eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era muy rico. Amigos, en otro evangelista nos dice que Jesús pronunció también estas palabras. Te falta una cosa. El muchacho dijo que cumplía todos los mandamientos. Pero Jesús le dijo, te falta una cosa. A este le dice que vaya y venda. Pero a nosotros, usted dirá, pero yo para vender, esto es lo que tengo, esto es lo de mi familia. Pero ¿sabe qué? A veces nos falta una cosa, Dios. Estamos siguiendo a Jesús. Vamos, leemos la palabra, rezamos el rosario, hacemos obras de caridad. Pero Jesús hoy nos dice, te falta una cosa. En el capítulo 18 hablábamos de perdonar. También a veces estamos sirviendo a dos señores. O hay un pequeño vicio, una pequeña o grande adicción. O estamos abriendo un poquito la puerta al enemigo. Amigos, al enemigo se le abre un poquito la puerta con una mentira. Con una, algo que se vea en internet, amigos. Que nos dañe un poco la mirada. Con eso se mete el enemigo en el corazón. Y empieza a mandar desde allí. Y Jesús nos dice hoy, te falta una cosa. No es que yo no tengo nada para vender. Te falta una cosa. Qué bonito, amigos, que callemos. Que nos quedemos un ratito en silencio. A ver qué es aquello que le está impidiendo a usted y a mí también. Seguir a Jesús de verdad. Es algo pequeñito. Recuerde que el enemigo se va metiendo de pequeño en pequeño. Y luego se apodera de todo. Entonces, quedémonos meditando. ¿Qué me falta? ¿Qué hay por allí escondido? Que no permite que yo disfrute de la gran bendición de seguir a Jesucristo. En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelar Y amigos, amigas, continuamos. Capítulo 20 de San Mateo. Ahí hay algo precioso que siempre me ha llamado la atención. Los trabajadores de la viña. Y dice Jesús, Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las nueve de la mañana y contrató a otros. Vayan ustedes, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió otra vez al mediodía y luego a las tres de la tarde y hizo lo mismo. Ya era la última hora del día. Cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados y les preguntó, ¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Y cuando llegó el momento de pagar, amigos, porque ustedes van a seguir leyendo hermoso esta palabra. Cuando llegó el momento de pagar, le dijo al mayordomo, llama a todos y págales, empieza por los últimos y termina por los primeros. Y vinieron, amigos, los que habían llegado como a las cinco de la tarde que solo habían trabajado una hora y empiezan a pagarles. Pero cuando llegó el turno de los primeros, se molestaron, amigos, y empezaron a protestar contra el propietario. Y decían, ¿Por qué les vas a pagar lo mismo? Y Jesús les dijo, amigos, yo no he sido injusto con ustedes. No acordamos el pago en un denario por el día, pues no tengo yo derecho a llevar mis cosas de la manera que me parece. Amigos oyentes, como Jesús se molestó también, porque a veces nosotros somos egoístas por dentro, amigos, y envidiosos. A veces que no se note. ¿Y por qué esta persona que hasta ahora está leyendo la palabra? ¿Por qué le va tan bien? Sí, mire, era un pecador. ¿Y por qué este joven que hasta ahorita comienza a conocer a Dios? ¿Por qué empezó a prosperar? ¿Por qué cambió su rostro? ¿Por qué? ¿Y por qué esos que no están casados les va bien? Amigos oyentes, nosotros cuestionamos a Dios. Si nosotros hace mucho conocemos la palabra, hasta somos predicadores y ahora alguien que está comenzando y Dios lo bendice sobreabundantemente. Amigos oyentes, ¿están ustedes haciendo lo mismo? Yo también me voy a cuestionar sobre esto. Estoy sintiendo envidia porque alguien que hasta ahora empezó a rezar está prosperando, está feliz. Aquí estás, somos Radionatividad. Bueno amigos, amigas, y continuando con este maravilloso Evangelio de San Mateo, tenemos en el capítulo 22, tenemos el banquete de bodas. Dice que Jesús, son parábolas amigos, que Jesús dijo, aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron ir. De nuevo envío a otros servidores, con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto, vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Y la parábola continúa amigos, por eso ustedes en casa, con la ayuda del Espíritu Santo, vuelven a leer esta parábola, que ocupa unos trece versículos. Amigos, pero nos vamos a detener en esto. ¿Cuántas veces usted se ha disculpado? No, ahorita no voy a leer la palabra, ahorita no voy a orar, hoy domingo, no, estoy ocupado, la Eucaristía, no, tengo que hacer algo. O deja la oración para lo último, para el último momento del día cuando usted está cansado, cuando ya está molesto, molesta. Amigos, hay algo que no falla, por eso los mandamientos son divinos. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, las cosas de Dios primero, el tiempo de Dios primero. ¿A qué momento del día usted lee la palabra? ¿A qué momento del día hace su oración? ¿Qué hace usted primero, amigo? ¿Un negocio, el celular, para mirar las noticias, los negocios? Primero, Dios. Esto no falla, amigos. Esto es precioso. Cuando usted dice primero, Dios. A menos que tenga que hacer una obra de caridad. Porque justamente ayer estaba yo pensando en grabar, pero tenía una obra de caridad pendiente. Eso es Dios. Primero Dios. Dije, no, voy a hacer esta obra de caridad y después me siento a grabar. Otro día, amigos, estaba orando, leyendo los salmos, la oración de la mañana laudes. Y escuché una conversación donde alguien, que casi siempre necesita algo, pues estaba diciendo que no había conseguido trabajar esos días. Y yo, amigos, dije, ¿cómo voy a seguir orando? Vamos a buscar la manera de ayudar a esta persona. Y así fue, amigos. Paré un momentico los salmos, cogí el celular y pude, amigos, con la gracia de Dios, pues lograr que alguien compartiera con esa persona que necesitaba. Entonces, amigos, no nos escocemos. ¿Usted cuáles excusas tiene? A veces decimos, no, 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 pero es que el tiempo no me alcanza. O es que dudan. Yo ya no creo. Hay gente que dice, yo ya no creo. No, amigos, esas son disculpas. Vamos a mirar qué disculpas. ¿Cuántas veces ha estado Dios tocando a su puerta y usted no le ha abierto? Bueno, amigos, amigas, y luego en el capítulo 25 de San Mateo encontramos varias parábolas, amigos. La de las diez jóvenes. Maravilloso para que usted la lea. La parábola de los talentos. Usted la ha escuchado, casi la repite. Está en el capítulo 25 aquí del Evangelio de San Mateo. ¿Cuántos talentos le ha dado Dios a usted? ¿Le ha dado cinco? ¿Usted los está trabajando para devolver cinco? No, me ha dado muy poco, me ha dado dos. ¿Usted los está trabajando para devolver dos? No, me ha dado uno, muy poquito. ¿Usted lo está trabajando ese uno para devolver otro uno o más? Para que Dios le diga tan hermoso, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Qué hermoso, amigos, que con esos dones que Dios nos ha dado, nos pueda decir, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Qué lindo, amigos, entonces revisemos, porque a veces Dios nos ha dado talentos, nos ha dado maneras, formas de ayudar a los demás, de enseñar, amigos, de proclamar la palabra, de vivir el testimonio. También muy lindo, amigos, a veces sin hablar, que vean en nosotros a Jesús. Una manera de predicar hermosa es Jesús, tú que harías en mi lugar. Para mí mismo, para mí mismo. Entonces yo voy a hacer un evangelio, mi vida, mi saludo, mi manera de trabajar, de comprar, de conducir. Es un evangelio, amigos, que los otros lo van a leer con alegría. Qué hermoso, amigos. Y seguimos ya con los últimos capítulos. Pues en el capítulo 26, ya está la última cena de Jesús, el arresto de Jesús y las negaciones de Pedro. En el capítulo 27, Jesús ante Pilatos. Jesús camino a la cruz y la muerte y sepultura de Jesús. Pero en el capítulo 28, tenemos la resurrección de Jesucristo. Y allí se termina el evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Entonces, amigos, oramos un poquito con estos capítulos o con el contenido de estos capítulos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por todo ese deseo que tú tienes, de que nosotros seamos felices aquí en la tierra y luego en la eternidad. Bendito sea, Señor, por invitarnos a perdonar, a creer, a detenernos, para entender que tú nos has perdonado mucho y que nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos hayan ofendido de alguna manera. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos dices también, como al joven rico, te falta una cosa. Danos la gracia, Señor, de entender en este momento a través de tu Espíritu Santo que es aquello que nos está impidiendo ser felices de verdad, ser tus testigos aquí y que los demás te vean a ti en nosotros. Señor, danos esa gracia también de no ser egoístas con los demás, de bendecir, de alegrarnos por aquellos que han llegado a última hora, a conocer el Evangelio que están llegando. Alegrémonos más bien de eso, Señor, así como tú te alegras y que nunca digamos que aquel, que el otro, que es pecador, que nunca señalemos a nadie, ni nos pongamos tristes porque te está conociendo a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos disculpado, que no hemos hecho, no hemos atendido a tu llamada, Señor, porque hemos dicho que no tenemos tiempo, que no creemos, que nos dan mal ejemplo, que por eso nosotros no queremos seguir creyendo. Perdónanos, Señor, por no seguirte a ti, por todas esas disculpas, Señor, por no asistir al banquete que nos brindas cada día a través de la palabra de la oración del encuentro contigo. Y te presentamos, Señor, los talentos. Danos la gracia, Señor, de ponerlos a producir con alegría, sin disculpas, sin excusas. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Y queremos recibir esas palabras que tú dices. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Ven, siervo, fiel, honesto, por haber puesto a producir esos talentos. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy y siempre. Amén. Amén.